Este año se marca un precedente en la historia de Ciudad Valencia. Se consolida el compromiso social del sector privado con la comunidad. El Parque Central Valencia con sus instalaciones deportivas y recreativas inició su construcción en el gobierno anterior y en nuestro gobierno continuamos para que hoy sea una realidad. Este es nuestro regalo para la ciudad y tu regalo será cuidarme. Estamos seguros que será una gran misión mantenerlo. Bienvenida a la felicidad al barrio Ciudad Valencia con el Parque Central Valencia.